O no buscará el cielo Liturgia de las horas Laudes Domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Pueblo del Señor Rebaño que Él guía Bendice a tu Dios Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pueblo del Señor Rebaño que Él guía Bendice a tu Dios Aleluya Igno Es la Pascua real No ya la sombra La verdadera Pascua del Señor La sangre del pasado Es sólo un signo La mera imagen de la gran unción En verdad tú, Jesús Nos protegiste Con tus sangrientas manos paternales Envolviendo en tus alas nuestras almas La verdadera alianza Tú sellaste Y en tu triunfo Llevaste a nuestra carne Reconciliada con tu Padre Eterno Y desde arriba Vienes a llevarnos A la danza festiva de tu cielo Oh gozo universal Dios se hizo hombre Para unir a los hombres con Dios Se rompen las cadenas del infierno Y en los labios Renace la canción Cristo Rey Eterno Te pedimos que guardes con tus manos A tu iglesia Que protejas y ayudes a tu pueblo Y que venzas con él A las tinieblas Amén Salmo 117 Antífona Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Aleluya Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro Grité al Señor Y me escuchó Poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota De mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego En las zarzas En el nombre del Señor Los rechacé Empujaban y empujaban Para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza Y mi energía Él es mi salvación Escuchen Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa La diestra del Señor Es poderosa No he de morir Viviré Para contar las hazañas Del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó A la muerte Ábranme las puertas Del triunfo Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste Mi salvación La piedra que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día En que actuó El Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Bendito el que viene En nombre del Señor Los bendecimos Desde la casa Del Señor El Señor Es Dios Él nos ilumina Ordenen una procesión Con ramos Hasta los ángulos Del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Den gracias al Señor Porque es eterna Su misericordia Aleluya Cántico de Daniel Aleluya Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Aleluya Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En el templo De tu santa gloria A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Sobre el trono De tu reino A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres tú Que sentado Sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En la bóveda Del cielo A ti honor Y alabanza Por los siglos Criaturas todas Del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo Con himnos Por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya Criaturas todas Del Señor Bendigan al Señor Aleluya Salmo 150 Antífona Todo ser Que alienta Alabe al Señor Aleluya Alaben al Señor En su templo Alabenlo En su augusto Firmamento Alabenlo Por sus obras Magníficas Alabenlo Por su inmensa Grandeza Alabenlo Tocando Trompetas Alabenlo Con arpas Y cítaras Alabenlo Con tambores Y danzas Alabenlo Con trompas Y flautas Alabenlo Con platillos Sonoros Alabenlo Con platillos Vibrantes Todo ser Que alienta Alabe Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo ser Que alienta Alabe Al Señor Aleluya Lectura breve Segunda carta A Timoteo Acuérdate de Cristo Jesús Del linaje de David Que vive resucitado De entre los muertos Verdadera es La sentencia Que dice Si hemos muerto Con él Viviremos También con él Si tenemos constancia En el sufrir Reinaremos También con él Si rehusamos Reconocerlo También él Nos rechazará Si le somos Infieles Él permanece Fiel No puede Él Desmentirse Así mismo Responsorio breve Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Antífona Saldremos Saldremos al encuentro Del Señor Y así Estaremos Siempre con él Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Saldremos Al encuentro Del Señor Y así Estaremos Siempre con Él Preces Dios nos ama Y sabe lo que nos hace falta Invoquémoslo pues Diciendo Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Te alabamos Dios Todopoderoso Rey del Universo Porque a nosotros Injustos y pecadores Nos has llamado Al conocimiento De la verdad Haz que te sirvamos Con santidad Y justicia Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Vuelvete Hacia nosotros Señor Tú que has querido Abrirnos la puerta De tu misericordia Y haz que nunca Nos apartemos Del camino Que lleva A la vida Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Ya que hoy Celebramos La resurrección Del Hijo De tu amor Haz que este día Transcurra Lleno de gozo Espiritual Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Da Señor A tus fieles El espíritu De oración Y de alabanza Para que en toda ocasión Te demos gracias Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Movidos ahora Todos por el mismo Espíritu Que nos da Cristo resucitado Acudamos a Dios De quien somos Verdaderos hijos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios omnipotente Y misericordioso Aparta de nosotros Todos los males Para que Con el alma Y el cuerpo Bien dispuestos Podamos libremente Cumplir tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén